Mami te ve más linda sin tu marido, te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Mami te ve más linda sin tu marido, te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azotó mami eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami, eso suena Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate pum-bum-bum Seu coração não faz tum-tum Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la soto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la soto mami eso suena Mami te ve más linda sin tu marido, te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Mami te ve más linda sin tu marido, te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ve más linda sin tu marido, te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ve más linda sin tu marido, te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la asustó, mami te ve más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Mami te ve más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la asustó mami, eso suena Mami te ve más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami, eso suena Versión original Flash, flash, post, post Mira mi cara en puertas de Vogue Diva Argentina, doy clases de blows Tengo mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volé, poné, play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como bien Y tú, mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto, mami, eso suena Mami te ve más linda sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Entonces Mami te ve más linda sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ve más linda sin tu marido Te ve más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la asoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto mami, eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te la azoto mami, eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azotó mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azotó mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azotó mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te lo azoto mami, eso suena Mami, te ve más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey Esta noche te lo azoto mami, eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la asustó mami, eso suena Mami te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo, me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto mami, lo que hacemos no lo digo Esta noche te la asustó mami, eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami te ves más linda sin tu marido, te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo, esto es un secreto mami Lo que hacemos no lo digo, ey, esta noche te la azoto mami eso suena Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Mami, te ves más linda sin tu marido Te ves más linda conmigo Me pongo bueno como Rodrigo Esto es un secreto, mami Lo que hacemos no lo digo Esta noche te la azoto, mami, eso suena